¡Muy bien! ¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en un nuevo video Y esta vez voy a ganar Geometrical Dominator Voy a ver si me... Ya estuvo unos intentos aquí Pero ya casi me lo voy a pasar ya Ya la primera moneda Que íbamos por aquí, por aquí ¡Chalan! ¡Muy bien! Ya, continúa ¡Vamos! ¡Flechita! ¡Flechita! ¡Anda! Ok, ya voy por aquí ¡San! Ya fui más con un todo Se me fue ese último Y lo que pasa es que te mueres Estás comiendo un pa Ok, continúo Y la segunda moneda La tercera Nunca le he podido coger La tercera nueva Nunca Ok Para arriba Esta parte es algo difícil Es que si me la gana la primera Chicos Den un like Y si no También den un like No importa No importa Ok, chicos Vamos, vamos, vamos Sí, bueno Cristal Ya Otro cristal El último cristal El último cristal Muy bien, muy bien, muy bien Uno La tercera manera No la voy a ver Vamos Sí Sí, tío A la primera Sí Oh, sí Bueno Chao, chicos Espero que les haya gustado el video Y adiós Den un like ¡Suscríbete!